Aquí estamos, en la catedral, donde siempre te van a pedir 100 pesitos Pero hoy día no vamos a venir a la catedral, sino que vamos a ir al supermercado Y aquí tenemos el estacionamiento de moto, vamos a ver si encontramos alguna buena Goldwing, esta, mira estas máquinas, mira, dos Goldwing Esto no se ve todos los días, ah Si quieren que hagamos un video asaltando una joyería, 30 likes Llegando al supermercado, Santa Isabel Este video lo hicimos como hace dos años, entonces queremos comparar algunos productos que hicimos en ese video Si todavía no lo han visto, por allá, ya saben Vamos a ir a revisar, a ver un par de cositas, sobre todo alimentos fitness Unos huevos, adenas, muchas cositas Les voy a mostrar una sección de mis favoritas que descubrí hace poco en este super Libre de alérgenos, azúcar y cosas Acá mi tía diabética estaría muy contenta Acá encontramos diferentes productos, bajos en azúcar, barras de proteína Entonces esta es una sección bastante saludable ¿Cuáles son tus favoritas? Mis favoritas de toda esta sección? Los becholates Una maravilla, miren, todo este empaque tiene como 50 calorías Quizás podría considerarse un alimento fitness ¿Y cuál es el valor de los becholates? 3.990 50 calorías por 3.990 que dicen los que están en volumen, se van a quiebra Y por acá encontramos otras que son igual de mis favoritas Esto, si ustedes tienen la oportunidad de probar Puri Pop, exquisito, bastante rico De hecho tienen varios sabores, tienen vainilla, chocolate Pero parece que aquí solo hay vainilla endulzada, naturales Vamos a llevar una porque a la noche me quiero ver una película Comenten abajo que película debería verme en la noche Para las mincheladas está caro el limón porque es para 2100, ¿eh cabrón? Claro, vamos a ir a ver acá ahora una frutita Que dicen que cuando uno fuma, esta fruta sube El mango sour ¡Mmm, qué rico los mango! ¿Quién no se ha comido un manguito rico? Pero realmente no vale la pena comprar fruta en el supermercado Si ustedes quieren realmente fruta fresca a un precio barato Vayan a la feria Algo que les gusta mucho a los chilenos El pan Así que tenemos harta validad de pan Por ahí ya tenemos harta validad de pan Y vamos a ver algunos precios Uy, 3000 Subió un poco de precio ¿Y si no les gusta el pan envasado? Unas dobladitas súper ricas Este pan es rico Estos supermercados son bastante conocidos en todo Chile Y son como amigos del Jumbo Entonces ellos traen hartas cosas de exportación Tenemos una sección llena de importación Así que si quieren comerse las cosas que comen en Yusa Acá podemos encontrar diferentes Podemos encontrar peanut butter Todo en inglés, miren, todo en inglés ¿Cuántas calorías? Voy a llevarme una de estas Porque es solo maní Entonces esta sí, apropiada para consumo Vamos a revisar a cuánto están los jureles 1,690 El jurel del propio supermercado Y el jurel más conocido acá quizá en Chile Es el San José El jurel San José es muy conocido en Chile 2,100 Ustedes verán si es caro o barato Yo le estoy solo mostrando los precios En Choronel hay una nata gigante de jurel Ahí le vamos a dejar una imagen Tallarines ¿Quién no le gustan las pastas? Sobre todo a los pasteros Corbatitas Tallarines de todos los precios Bastante barato Sobre todo la marca propia del supermercado 500 pesos ¿Y eso cuánto comen acá? Unas tres personas Si son flojitos Le echa el pack junto con La salsa de tomate Si ustedes buscan un poco Igual pueden encontrar opciones más económicas Si se van un poco más caros Podríamos ir a los precios que son de colores Y cosas diferentes Pero si a ustedes buscan Y no les gustan las cosas tan solidificadas Buenos precios Vamos a revisar el arroz Y el aceite Que el aceite hace poco acá en Chile Subió de precio descomunalmente El aceite de oliva Ya ni se puede ni comprar Solo los millonarios que viven Lo barnechea 1,590 Y eso que está en oferta Creo que en este supermercado No se encuentra la marca en línea Esa marca trae mayonesa Like Ketchup Like Trae diferentes cosas Like Encontramos la avena Avena Carbohidrato Clave en su dieta La avena le da muchas Variedad de recetas Creo que tenemos un par de recetas En el canal con avena Las vamos a buscar Y esta es la marca propia Del supermercado 1,600 Si sacamos el promedio por kilo 3,000 pesos el kilo de avena Cereales De todos los países Comenten cuál es su cereal favorito A mí me gustan los chupapis Chupapis Qué rico Andamos hoy día Motorizado Entonces podemos llevar Un par de cocidas Quizás nos llevamos Un chupapis Al otro lado Al otro lado Encontramos el arroz ¿A quién no le gusta el arroz? A mí me gusta el arroz Mira Logramos encontrar Un arroz integral A 1,700 Un buen precio Aquí para los flojos Como el editor Esto le echan agua Y se hacen Pero igual suben un poco el precio Entonces comodidad Pero hay que pagar Yo voy a llevar Y por acá Un poco más al lado Logramos encontrar Lo que son legumbres Pero no las vamos a mostrar Porque las legumbres Las vamos a ir a comprar A las ferias Frescas Y nada más baratas que acá Pero en otro video Si quieren ese video Ya sabes Pues 30 likes Pechuga de pollo En oferta Ojito Alimento imprescindible Para llegar a los gramos De proteína Pero 4007 Lo pienso Y prefiero comprarme Unos jureles Algo que yo no puedo vivir Sin él Uff Esto es una maravilla Esto no importa lo que valga Lo vamos a llevar ¿Por qué? ¿Dónde van a encontrar Un bancar Sin azúcar? Leche A lo lecero A ustedes les gusta la leche Entera O desquemada Ya saben mi gente Si quieren que hagamos un video Tomándonos una de estas Hasta vaciarla Y luego hacer ejercicio Ya saben Pues quédense en este canal Que pronto van a venir Esos videazos Si quieren tomarse algo Y que no le duela tanto Las calorías Tómense una hard fresh Solo tienen 100 calorías Por lata Algo que no es muy saludable Pero a todos los chilenos Les gusta de vez en cuando Unos doritos Unas papas fritas Unas ramitas Rico Uno se puede permitir Esos gustos Pero quizás no todos los días Son alimentos bastante calóricos Y con harto porcentaje De grasas saturadas Que no son las mejores grasas Para nuestro cuerpo Pero acá les vamos a mostrar Algunos precios Ahí de cuánto están las papitas Corte liso Corte americano Puro corte No más ¿Qué corte le dan las papas? Corte liso Mira estas papas gigantes Oh Crispo Estas son bastante ricas Muy ricas las Crispo Pero si tuviera que elegir Me comería las con cebolla Mira papas rústicas Con spicy Cheap pop De colores Que te dejan los dedos Mascados El snack que más les recomiendo Horneados No son fritos Horneados Y tienen un poco más de proteína Que todas estas cosas Que ven acá Porque son de maní Mira estos son horneados Y son de maní chocolate Uff Vamos a llevar uno de estos Para probarlo en la casa Ya Muchas galletas por acá Muy ricas las galletas Sobre todo Muy ricas en azúcar Si pues usted sabe Si usted quiere comerse Una galleta más o menos rica Podrían ser unas galletas de arroz Pero siempre con algo encima Porque si no Están comiendo puro plástico ¿Les gustan las cookies O les gustan los cocos? Uff Una muy rica Muy rica Muy rica Son estos Los palitos de obsesión Si o no Ricos Por acá encontramos Algunas que son cero Supuestamente sin azúcar Y añadidos Pero estas cosas igual Mienten un poco Si ustedes revisan la información Tienen azúcar Pero con otro nombre Solo le cambian eso Chocolate Para los que les gusta Comenten cuál es Su chocolate favorito El primero que comenta Cuál es su chocolate favorito Se lo enviamos A donde esté En conce Claro En conce Le vamos a dejar un chocolate Le vamos a dejar un chocolate Suscriptor A ustedes les gusta la hierba O la hierba mate Elijan Ustedes saben Hierba mate Uff Rico Habíamos revisado La leche líquida Pero acá tenemos La leche en polvo Estas son las que Cuando uno está en la tercera edad Ya no bota leche líquida Bota leche en polvo Mucha proteína En esta sección Carne Por acá tenemos Miren El promedio Yo diría que unas 7 lucitas 7 lucitas al kilo de carne 7000 6000 Por acá tenemos Más carne envasada 3000 Unos filetes Bueno Se ven ricos Acá va la gente Que no tiene manos Para cocinar Todo esto Todo esto Ustedes Lo meten al horno Y queda espectacular Si van al zoológico Compranle un manícito A los monos Yo me acuerdo Que la última vez Que fui al zoológico Allá vendían maní Uno se lo tiraba al mono Y el mono lo rompía Es espectacular Bueno mi gente Gracias por ver el video Hasta el final Ahora nosotros Vamos a intentar salir Corriendo con todas las cosas Sin pagar Ya saben Si quieren ver esa parte Síganos por Instagram Todos los videos Estamos subiendo semana Si quieren que hagamos Una compra básica De todas las cosas Que compramos nosotros 30 likes Ya saben Muy contentos Por todo el apoyo Que nos están dando En todos los videos Así que ya saben mi gente Antes de tirar la toalla Róbense un supermercado